Toma, vístete. Tendrás cosas que hacer. Has conseguido sorprenderme, ¿eh? Nunca pensé que fuera a ser así. Eres mejor de lo que pensaba. Ahora te toca a ti cumplir conmigo. Creía que ya había cumplido. Es una broma. No te preocupes. Soy un hombre de palabra. ¿Lo rompes tú o lo rompo yo? Es un placer hacer negocios contigo, Charo. Buenas noches. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video.